Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachonas? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos aquí en la farmacia de CVS, ya que vine a realizar unas ofertas que por fin ya me estuvieron dando mi cuponcito de gasta 70, te descuentan 10. Bueno, me gusta ver que gasta 60, te descuentan 10. Hice lo que les platiqué en uno de los videos anteriores, muchachas. Estuve utilizando un cupón de porcentaje, pero solo tienes que utilizar uno y es el que te mandan por correo, ¿ok? No el que te imprime. Vamos a estar realizando unas ofertas, voy a estar utilizando ese cupón, pero recuerden aquí yo siempre les digo oferta por oferta y después cómo es que estoy juntando las ofertas para utilizar en esta ocasión el cupón de gasta. Aquí primera oferta que voy a agregar a esta transacción, lo puedes hacer por sí sola si gustas, sería para la oferta del Irish Spring y el Soft Soft. Esta semana es compra uno y el segundo al 40% de descuento y cuando compras dos, te regresan tres en Extra Pucks. Este, el Irish Spring está por $6.99 y aquí el Soft Soft es el más económico, que sería a $6.59, que ese es el que te estarían cobrando al 40% de descuento. Estuvimos recibiendo cupones manufactureros de $2.50 para cada uno, es por eso que vamos a llevar uno de cada uno. Aquí el Irish Spring a $6.99 y el Soft Soft a $3.95, es un total de $10.94. Vamos a descontar los dos cupones de $2.50 para cada uno, vamos a descontar $5, tocando a pagar $5.94, eso va a salir a tu bolsillo o si tienes Extra Pucks, aquí puedes rolar tus Extra Pucks, te regresan tres en Extra Pucks por comprar dos, quedándote los dos Body Wash por $2.94 o tan solo un dólar con 47 centavos cada uno. Y no te olvides de darle like a este video, si es que este video llega a ser de tu agrado, eso me ayuda bastante y también si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas ya que es completamente gratis. Siguiente oferta que voy a agregar a esta transacción sería la oferta de Neutrogena, compra dos y te regresan seis en Extra Pucks, es Neutrogena Cosméticos. Aquí yo voy a estar agarrando los productos favoritos míos, que serían las toallas para desmaquillar, tienen que ser la de 21 unidades y en esta tienda están a $7.79. También voy a estar agarrando un aceitito desmaquillador de ojos y así es como se miran los productos y el aceitito está por $7.29. Para estos productos tenemos cupones manufactureros, tenemos cupón de tres para el aceitito y de dos para las toallitas. $7.79 por las toallitas y $7.29 por el aceite o desmaquillador de ojos, serían $15.8. Vamos a descontar cupón de tres y cupón de dos, tocando a pagar $10.8. Te regresan seis, quedándote a $4.8 o tan solo a $2.04 cada uno. Lo hemos estado obteniendo muchísimo mejor precio por sí solos, pero yo decidí agregar esta oferta aquí, ya que a mí me van a estar quedando por menos de un dólar, como por $0.50 cada uno. Siguiente oferta a agregar a esta transacción sería la oferta de las Nivea. Las Nivea están en la oferta de gastos 20, te regresan 10 en Astrobox, están participando estas que están aquí. Algunas no están marcadas, pero pueden revisar en cbs.com. Yo quería de esas para la cara, pero están a $9.29 y no llego, aunque me lleve una grande y una de estas, no llego ni al 98% de la regla de CVS. Así es que me voy a estar llevando dos de estas a $9.99 cada una. Yo no tengo cupón en papel. Si tú tienes cupón en papel, no recuerdo la verdad qué cupón salió. No sé si sea de dos o de cuatro en dos, pero tenemos cupón digital manufacturero de dos dólares en la compra de uno. $9.99 por dos serían $19.98. Vamos a descontar el cupón de dos dólares de cupón digital. Nada más estoy utilizando ese, ya que nada más tenía ese. Son $17.98 a pagar, nos regresan $10 por gastar $20, quedando por $7.98 las dos botellas o a $3.99 cada uno. Aquí, muchachas, si ustedes tienen el cupón, creo que si es de cuatro en dos, descontarían de esos $7.98, otros dos les quedarían por $5.98 o $2.99 cada una. Como les digo, esta oferta me quedó muchísimo mejor porque me estuvieron quedando por $0.50 y es la botella grande. Y aquí siguiente oferta, si no tienes cupones manufactureros de papel, la puedes hacer así, te va a quedar completamente gratis. Estoy hablando para la oferta de los cosméticos Covergirl. Esta semana están a compra dos y te regresan seis en Extra Box. Aquí estuvimos recibiendo este cupón de cinco en un producto de Covergirl. Está calificando para estos bálsamos que están a $5.49. Si tú tienes cupones, a ti te va a salir muchísimo mejor y hasta con ganancia para comprar otros productos, por ejemplo, los lápices. Los bálsamos están a $5.49. Vamos a estar agarrando dos. Son $10.98. Vamos a descontar ese cupón de la máquina roja de cinco en la compra de un producto de Covergirl, quedándote a pagar a $5.98. Recuerda que puedes rolar tus Extra Box. De esos $5.98 te van a estar regresando tus seis, quedándote completamente gratis los dos bálsamos si lo haces por sí solo. Si tú llegas a tener los cupones de Covergirl, pues esto te va a quedar muchísimo mejor, ya que los cupones son de $3 y los lápices creo también están por $5.99 o $5.79. La verdad no recuerdo, ya tiene bastante tiempo que no compro cupones de Covergirl y los lápices para los ojos de Covergirl. Otra oferta también completamente gratis o con posible ganancia sería para las pastas. Estas de la marca Cress. Estas semanas selectas, son estas en específico, pero selectas porque hay varias ofertas, están a $2.08. Recuerden de revisar sus precios. Aquí la oferta es compra dos y te regresan cuatro en Extra Pucks a $2.08. Tenemos cupones manufactureros, perdón. Tenemos el cupón de cinco descuentos a compra de tres productos Cress y tenemos un cupón adicional para una pasta sola. También tenemos cupón de $2 para un cepillo. Yo no estuve encontrando cepillos, muchachas, así es de que solamente me estuve trayendo las cuatro pastas. Aquí por las cuatro pastas serían $16, ya que son a dos por ocho. Vamos a estar descontando el cupón de cinco en tres y el cupón adicional de $2 para la otra pasta. Aquí toca pagar nueve. Nos regresan ocho, ya que la oferta es límite de dos veces por tarjeta. Estoy llevando cuatro en vez de dos. Quedándote a un dólar, si la dividimos entre los cuatro, nos quedan por $0.25 cada una. Pero si tú agarras tres pastas y un cepillo, ahí serían pues lo mismo, serían $16. Vas a descontar el cupón de cinco en tres, vas a descontar el cupón de dos para el cepillo y se está aplicando el otro de dos para las pastas. Tocando pagar siete, te regresan ocho, quedándote estas cuatro pastas completamente gratis más una ganancia de un dólar. Pero si no, como les digo, estuvo muy bien. Como lo hice, quedaron por $0.50, pero eso me ayudó a que obtuviera los otros productos que me interesan, que es la Nivea, productos de neutrógena y body wash por centavitos. Y todas esas ofertas las estuve haciendo en esta transacción. Aquí serían $16 por las pastas, $9.99 por cada Nivea, $5.49 por los bálsamos cada uno, $7.29 por el aceitito de neutrógena, $7.79 por las suelitas de neutrógena, y el body wash Air Sprint $6.99, y el sop sop a $3.95, porque lo están cobrando al 50% de descuento. Aquí por todos estos productos, muchachas, es un total de $72.98. Yo estuve recibiendo el cupón de gasta $70, te descuentan $10, eso me lo estuvieron mandando a mi email, ya que les mencioné en otro video anterior. Si puedo, se los dejo por aquí abajito el video, si quieren ir a mirarlo, que puedes usar tu cupón que te mandan por email, el de porcentaje, el día sábado, y tiene que ser solamente ese, no lo combines con Extra Box, no lo combines con nada, compra unos chips, no sé, algo de un dólar, para que uses ese porcentaje, y te van a estar mandando a tu cupón este de gasta, ya sea a tu email, y también te va a estar apareciendo en tu aplicación. Ok, $72.98, y vamos a empezar a descontar cupones, vamos a descontar el cupón de $10 cuando gastas $70, vamos a descontar el cupón de las pastas, el de $5 y el de $2, cupón de neutrógena, $3 y $2, cupón de Irish Spring, $2.50 cada uno, y cupón de Nivea, de $2. Y también, perdón, se me estaba olvidando, el cupón de $5, el de CoverGirl, así es de que toca apagar, eso va a salir de tu bolsillo, si tú no tienes Extra Box, si tú tienes Extra Box, puedes usar tus Extra Box para rolar, sería apagar $38.98, pero que nos están regresando, nos están regresando 10 por Nivea, 6 por CoverGirl, 8 por las pastas, 6 por neutrógena, y 3 por los Irish Spring, así que nos queda nuestra compra por $5.98, si lo dividimos entre todos estos productos, que serían 12 productos, entonces quedarían por 50 centavos cada uno, pero recuerden que si ustedes tienen un cupón adicional de Nivea de 2, entonces les va a quedar todos estos productos por $3.98, dividido entre 12, te quedan por $0.33 cada uno, excelente precio para estos productos, me estoy trayendo Nivea, la botellita grande, neutrógena, producto que yo utilizo, y pues siento que estuvo muy bien, $5.98 por todo esto, está súper bien, los impuestos ya saben, no nos salvamos de eso, y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo video, que tengan una excelente semana, y que Dios me las bendiga, bye bye.